Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer un precioso recetario con la colección de papeles Otoño Mágico de Eva Olmo. A continuación os voy a enseñar cómo ha quedado el recetario, súper bonito. Además he aprovechado unas libretas que tenía unos cuadernos para reciclar. Como veis he hecho separadores que se pueden cambiar de sitio porque aún no tengo claras los apartados que va a tener el recetario. También he puesto un montón de bolsillos para guardar tarjetas y recetas que pueda recortar de alguna revista. La verdad es que me ha quedado tan bonito que estoy pensando en hacer alguno para regalar en estas navidades a mi familia. La verdad es que es un regalo precioso y además muy fácil de hacer, así es que me lo estoy planteando muy seriamente. Y como la colección es tan bonita y tiene estos colores tan otoñales, le he puesto también un poquito de copiel color madera para decorar. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Así que vamos con el tutorial y os enseño cómo lo he hecho. A continuación os voy a enseñar la colección Otoño Mágico de Eva Olmo, que es la que he utilizado para hacer este bonito recetario. Como veis, viene súper bien presentada y es preciosa. Mientras voy enseñándote, te cuento que por ejemplo trae una hoja de die cuts precortados que es súper útil para decorar los proyectos. Además, como vienen precortados, te ahorras de recortarlos para todas las personas que no les guste de andar recortando los detallitos con la tijera, pues la verdad es que esto es muy práctico. Y bueno, vamos con la colección. Es una colección de 30 y medio por 30 y medio en un gramaje de 250 gramos por metro cuadrado. Trae 12 papeles con 12 diseños diferentes. Y viene una lámina también de tarjetas que es súper útil también y además preciosa. Os dejaré en la cajita de información del vídeo el enlace a la página de Eva Olmo por si queréis adquirir esta colección para hacer este recetario o cualquier otro trabajo que os inspire. Esta colección viene con una paleta de colores otoñales, verdes, marrones, colores ocre, el bosque, las setas, uvas y una elfa súper bonita que es la protagonista de la colección. Este verde de fondo con unas hojitas, la elfa dormida sobre una seta, esta que tiene un color así ocre muy bonito con setas. Este papel de color madera me encanta. Aquí está la elfa en el pie del árbol con muchas calabazas, esta es una de las hojas que más me gusta. Las calabazas también muy propias de esta época. La verdad es que la colección es una preciosidad. Y bueno, vamos ya con el paso a paso del recetario. Yo para este trabajo voy a reciclar unos cuadernos, pero si tú no tienes cuadernos para reciclar, puedes comprar algunas libretas o algunos cuadernos y utilizar hojas nuevas. Y lo primero que voy a hacer es cortar la espiral de alambre y sacar todas las hojas. Ahora voy a recortar las hojas, les voy a quitar toda esta zona donde iba la espiral y las voy a cortar por la mitad, ya que el recetario va a ser un tamaño más o menos a 5. Para la portada y la contraportada he cortado dos cartones de 21 por 16 centímetros. Los voy a forrar con este papel. Y como forrarlo es muy fácil y ya me habéis visto en muchos tutoriales que he hecho de scrap, pues lo paso a cámara rápida y os lo voy explicando. Simplemente he puesto cinta de doble cara, lo coloco en la esquina del papel y corto el borde a un centímetro y medio aproximadamente para poder hacer el pliegue hacia adentro. Para calcular yo siempre utilizo estas reglas que son las que tienen la medida exacta de un centímetro y medio que las podéis encontrar en Troquelando de Paula Rodríguez. Cortamos el papel a un par de milímetros separado de la esquina y con pegamento o taqui lo pegamos hacia adentro. Si no te has suscrito aún a mi nuevo canal te recuerdo que publico vídeos nuevos cada semana así es que suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. Te dejo el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla. Hacemos esto mismo en la otra tapa. Para decorar las tapas voy a poner un trocito de eco piel color madera. Antes de poner la parte interior voy a pegar la eco piel. Voy a recortar la parte que va a ir hacia adentro en forma de pico y la voy a doblar. Y con la plegadera remato muy bien la eco piel hacia adentro. Asegúrate de limpiar muy bien los restos de cola o de pegamento para que no se manche el proyecto. Ya tengo forrado y además he puesto en la esquina un trocito de eco piel. ¿Veis? Y lo he metido hacia adentro. Ha quedado súper bonito. Y bueno, ahora he cortado un papel de 21 por 16 y lo voy a pegar en esta parte para ya taparlo. Esto mismo lo he hecho en la portada y en la contraportada. Van a ser las dos iguales, así es que he hecho lo mismo. Y ya tenemos las portadas del recetario terminadas. Voy a cortar algunas hojas de 15 y medio por 20 y medio para que vayan entre las hojas donde voy a escribir para que hagan a modo de separación. Con los trozos que me van sobrando voy a hacer unos bolsillos. He plegado a un centímetro en tres de los laterales. Y estoy cortando las esquinas para hacer el bolsillo. Para plegar la pestañita hacia adentro y que no me moleste al doblar. Voy marcando los pliegues con la plegadera para que queden bien marcados y los bolsillos queden bien definidos. Este recetario va a llevar bastante bolsillos porque yo suelo coleccionar algunas recetas que veo en las revistas y las guardo. Así es que estos bolsillos tienen ese propósito. Ya tengo todos los elementos preparados, así es que ahora los voy a pasar por la finch para hacerle los agujeritos y meter el espiral. Si no tenéis esta máquina no os preocupéis porque podéis llevarlo a una papelería que os la encuadernen. Hacemos los agujeros en las portadas, en los separadores y en las hojas que va a llevar el recetario. Yo supongo que todas las que tenéis la finch sabéis utilizarla así que no voy a explicar cómo funciona. Ya tengo el recetario encuadernado y ya solamente me queda pegar los bolsillos en la hoja que he puesto como separadores. Esto es muy fácil, simplemente tenemos que poner pegamento en las tres pestañitas que habíamos preparado e ir pegando cada bolsillo en las hojas que había recortado que sirven de separadores entre las secciones del recetario. Gracias. Voy a separar los diecats para decorar el proyecto. Y los voy a ir pegando en las hojas para decorarlas. Con la pasta de textura de American Deco Art en color oro rosa voy a pintar la maderita que he elegido para decorar la portada que ponen mis recetas. Aplico la pasta de textura con una pequeña esponja para crear rugosidad. Y también para decorar la portada voy a pintar esta mariposa. Y ahora vamos a decorar la portada. Para empezar voy a coger este trocito de papel al que he puesto un trozo de cartón contracolado para darle altura. Lo voy a pegar con silicona caliente. Lo coloco en el centro, en la parte de arriba. Y sobre esta base de papel va a ir toda la decoración. Hecho así, algunos de los elementos los voy a pegar con pegamento ya que es más fácil moverlos si me equivoco. Con silicona caliente es mucho más complicado. Y ya nada más que queda ir pegando los elementos alrededor de la palabra mis recetas o bien con silicona o bien con pegamento. Este por ejemplo que es una maderita la voy a pegar con silicona para que no se mueva. El resto son florecitas y die cuts que voy a poner alrededor. Y ya nada más que queda ir pegando los elementos alrededor de la palabra mis recetas. Gracias. 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 Ya sabéis que me encanta poner un toque de encaje en todos mis proyectos. Voy a anudar unos trocitos de puntilla o de encaje de color café y de color crema en los espirales del recetario. Para darle un toque de brillo a las hojas le voy a aplicar con un pincel un poquito de Metallic Lustre de American Deco Art en color Esmeralda Elegante. También le voy a aplicar unos toques de gesso a las flores de gesso media de American Deco Art. Gracias. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis ha quedado súper precioso. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Te dejaré el enlace a la página de Eva Olmo en la cajita de información del vídeo. Y recuerda si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido de todos vosotros. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.